En particular, ya sabemos que Facebook pues tiene más datos de lo que te imaginas, ¿no? Sabe más de ti de lo que te imaginas. Todos los movimientos que tú haces en Facebook y en Instagram, ellos lo van archivando de alguna manera y hay una forma para acceder a parte de esos datos y que podamos sacar siempre de un dato oportunidades de ello, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos al administrador de anuncios de Facebook. Cada uno accede. Bueno, hay como diferentes maneras de acceder. En este caso, vamos a hacerlo. Un segundo porque yo tengo varias cuentas y esta no es la cuenta que es válida. Vale. Bueno, pues cuando estamos aquí, nos vamos a la casita, al menú principal y vamos a buscar, hacemos scroll, estadísticas de la audiencia, ¿vale? Vamos a tratar de ver cómo son las personas que ya nos siguen en nuestras redes sociales. Bueno, este recuadro que sale le decimos que no y ahora lo primero que deberías hacer es quitar esta opción de Estados Unidos que viene por defecto. Quitamos, ¿vale? Porque si no, solo te va a dar los datos de las personas que te siguen pero que viven en Estados Unidos y no es el caso. Hay dos opciones. Una es, por supuesto, como te lo voy a enseñar ahora y otra es buscando artistas similares cuyo público sea similar. Y esto es para aquella persona que tenga pocos seguidores en su página de Facebook porque si tienes pocos seguidores, la herramienta vas a ver cómo no te ofrece datos porque le faltan personas para poder testar, ¿no? En ese aspecto, ¿vale? Entonces, lo primero es bajar. Nos vamos aquí, ¿vale? Y personas conectadas. Aquí te van a salir las páginas que tú tienes. Si tienes una, pues solamente te saldrá una. Yo voy a decir musicaliza, ¿ok? Y, bueno, pues aquí tengo datos que puedo aprovechar. En este caso, musicaliza el 21% son mujeres, 79 hombres. El core de la gente que a mí me sigue, imagínate que yo soy un artista, el grueso está entre el 25 y 44, aunque diríamos que entre 18 años y 44 años, ¿no? Esto, por ejemplo, te puede servir para trazar una campaña y en la edad, cuando tengas que fijar la edad, pues saber que tu público realmente, la gente que estás captando, está mayoritariamente entre 25 y 44 años. Pero, bueno, tampoco te deberías olvidar de la persona que tiene 18, 24, ¿vale? Incluso 40, bueno, en mi caso, 44, 45, 54. Otro dato importante es la situación sentimental. Bueno, si sabes que tu público mayoritariamente está casado, pues también en tu lenguaje vas a hablarles más, en un lenguaje más directo, el nivel de formación. Y el puesto, ¿no? O sea, ¿en qué sector trabaja básicamente tu público? Bueno, el mío, el 62%, en el sector de las artes, el entretenimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo me dirijo a artistas y personas vinculadas a proyectos musicales. ¿Vale? Vamos a ver datos también más importantes, ¿no? ¿Qué categorías de páginas sigue esa persona que a mí me está siguiendo en Facebook? Bueno, pues aquí tenemos software, en mi caso, sitio web, artes y humanidades, ¿vale? Escribir canciones, está claro. Cultura inquieta, aquí te pone una página de referencia dentro del sector, ¿no? La universidad, tutor y profesor, Carlos Vicente. Bueno, pues a lo mejor, en mi caso, yo tendría que ver quién es Carlos Vicente, porque si es una persona interesante vinculada a la música, le tendría que invitar para grabar un Zoom, emitir algo en directo, un contenido o invitarle a mi congreso online. City Baby, en español, ¿no? Producto, servicio, músico. Bueno, pues aquí vas a ver qué tipo de gustos, qué tipo de prioridades tiene en Facebook tu artista, ¿vale? Esto es muy interesante porque si aquí te sale, no sé, el sector, vamos a ver. Bueno, te lo voy a contar este ejemplo mejor con las páginas, ¿vale? En este caso son las categorías y aquí ya está la lista, digamos, de las páginas, el top 10, ¿no? La primera página que más siguen mis seguidores es City Baby, ¿vale? Entonces, yo podría, por ejemplo, ponerme en contacto con City Baby, llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o tratar de que alguien de City Baby me grabe un tutorial o entre a formar parte de los colaboradores de mi programa Lanzamiento Imparable o Manager Evolution para que cuente cómo sacar mayor rendimiento a esa plataforma. ¿Por qué? Porque mi público me lo está diciendo. Así que esto es interesantísimo. Y luego del dato hay que sacar una oportunidad, ¿no? Escribir canciones. Yo sé que a mi público le interesan páginas relacionadas con, o esta página que se llama Escribir canciones. Bueno, pues tendría que esto, por supuesto, crear contenidos para dar consejos sobre escribir canciones. No yo, porque no soy compositor, pero cualquier otra persona, etcétera, etcétera. Imagínate que aquí sale en tu página que la página número uno que más siguen es una marca de cervezas, ¿no? O que aquí en categoría está, pues, cerveza. ¿Qué tendrías tú que hacer? Bueno, pues podrías hacer, ofrecer un concierto, experiencia en una fábrica de cerveza para 20 personas, ¿vale? Donde alguien les explique cómo se fabrica la cerveza y luego remates con un concierto en formato acústico. Siempre ves cómo del dato vamos a la oportunidad, porque si no sabemos leer y traducir el dato y qué horizonte se nos puede abrir con ese dato, pues esto será tiempo perdido, ¿vale? Más, más. Entramos, hemos visto datos demográficos, hemos visto me gusta de la página. Un dato de lo más interesante es el de las ciudades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, vemos aquí en primera oposición Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Santiago, Santiago de Cali, Madrid. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pista me puede dar? Si yo fuera artista, pues, por ejemplo, que estas serían las primeras ciudades donde debería de aparecer con una acción presencial, tipo concierto, experiencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, yo he dado conferencias en Medellín, en Bogotá, y lo he vendido todo, todos los tickets. Medellín, más de 200 personas, Bogotá, fue un aforo de 70, 77 personas porque el recinto no llegaba más y se vendió todo. ¿Por qué? Porque yo sabía, estaba seguro que allí tenía bastante público, ¿vale? Entonces, es importante que sepas leer y traducir estos datos y que de los datos saques oportunidades, ¿vale? Y luego, bueno, después si quieres un poco más, actividad. Pero bueno, esto ya es un dato quizás menos relevante, ¿ok? Bueno, pues, ahora te voy a explicar, por último, qué puedes hacer si tú tienes pocos seguidores y esta herramienta estadística de la audiencia no te da datos porque tienes pocos seguidores y no tienes lo suficiente como para sacar conclusiones, ¿no? Estoy en plena calle y por eso carga lento, ¿vale? Bueno, pues, lo que tendría que hacer, en este caso, quito todo, ¿vale? Lo dejo todo limpio aquí, no pones ningún país y vamos a buscar por intereses con artistas que estén, o sea, cuyo público, artistas importantes cuyo público sea similar a nuestro público, ¿vale? Eso ya más o menos tiene que ser olfato, ¿no? Olfato. Por ejemplo, si yo digo, vamos a poner, imaginamos que mi música es muy parecida y el público al que yo me dirijo es muy parecido al de un artista que en España es conocido que se llama Dani Martín, ¿no? Bueno, pues, lo que puedo hacer es aquí en Intereses, busco Dani Martín y automáticamente van a comenzar a facilitarme los datos que hemos visto anteriormente de la edad, del sexo, de la situación sentimental y lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? De esta manera, tú puedes crear públicos para tus redes sociales en base a esto, sacar ideas, dirigirte a una ciudad, por ejemplo, si ves que estás teniendo impacto en una ciudad concreta, pues, a lo mejor es interesante colaborar con un artista de allí para seguir potenciando ese impacto, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo importante es que los datos sirven para convertirlos en hechos, en oportunidades y esto para el mundo de la música es maravilloso que nos vayamos acostumbrando a ello.